Bueno, la verdad que me sentí realmente apasionada por la asignatura. Me sirvió muchísimo. No puedo parar de mirar Buenos Aires o cualquier lugar a donde voy. Estoy siempre mirando lo alto y tratando de buscar cosas. Incluso nos mandamos mensajes entre nosotros para ayudarnos cuando vemos algo y no pudimos distinguir de qué época es o nos quedamos maravillados. Y me sirvió para profundizar sobre todo sobre el siglo XX, que a mí siempre me costó un montón identificarme con ese arte y por primera vez pude acercarme a él. Así que muchas gracias.